El tren no se recuerda Y va Keukyocian Y la ganó Keukyocian ¡Golazo! 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 ¡Y alianza arriba! Ganó la posición Krakis para decidir Velocidad de ejecución Sorprendió Pinto que fue adelantado Porque la defensa fue adelantada Le levantó a Guajardo Mauro Keukyocian El armenio Nos dice 38 minutos Ejecuta bien su plan Alianza para jugar a la altura Mauro Keukyocian Nos dice 38 minutos Que estamos en Huancayo Score Huancayo 0 Alianza Lima 1 ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo!